Mateo, capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo a Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguá con diligencia acerca del niño, y cuando le hacen háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos habiendo ido al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación los magos, en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vemos una situación que más allá del nacimiento de Jesús, del cual no quiero hablar, mucho menos hoy que estamos hablando sobre la muerte de Jesucristo, nos muestra la relación, la relación entre el poder político y la iglesia. La relación entre quienes están en autoridad y el pueblo de Dios. La relación entre una, algo que Dios quiera hacer, un enviado de Dios, un propósito que Dios tiene latente, y la relación con cómo actúan aquellos que reciben el mensaje. El rey Herodes era judío, pertenecía al pueblo de Israel, era bastante trucho, bastante corrupto, vendido, trucho, todo lo demás, pero era judío. Por eso llama a los profetas y demás, porque quiere conocer acerca de las escrituras. Tenía conocimiento y también un poco de interés. Como ocurre siempre, en todos los tiempos, las autoridades, quienes están en posición de autoridad, se interesan por el mover de Dios, por el mover de la iglesia. ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Qué se está hablando? ¿Qué están diciendo? Tienen un interés no espiritual, ese mismo interés sobrenatural que se puede tener con cualquier otra cosa. Recuerdo una vez, hace casi 10 años atrás, hablando con un gobernante, una persona que estaba en el Poder Ejecutivo, en el gobierno, le había dicho, bueno, primero nos presentamos, nos conocimos, qué sé yo, yo me quería presentar simplemente como pastor de la iglesia, nada más ponerme a disposición, poner la iglesia a disposición. Estaba esta persona y sus secretarios, y en un momento le digo, en realidad ese era mi propósito, temblando como una hoja estaba el tipo, yo, pero, y en un momento le digo, necesito hablar en privado con usted, tengo una palabra de Dios para su vida. Yo dije, acá me rajan, no, rajó al secretario, y me dice, pase, y me metió en su oficina privada. La oficina privada era más grande que todo el salón que había antes. Era como la mitad de esto, el privado del tipo. Entonces, charlando con él varias cosas, un hombre, un hombre que tiene conocimiento de la palabra de Dios, que tiene una formación, un poco torcida, pero tiene una formación cristiana, que conoce de la Biblia, que ha tenido alguna experiencia, que ha tenido algún contacto, entonces dijo, ¿qué me va a decir Dios? Quiero. Cuando me siento delante de él, veo, así, al lado, como si fuera, al lado, al lado del escritorio, un libraco, en hebreo. Yo veo letras hebreas, ya se me cae la baba, así directamente. Es y más grande, o sea que las letras sobresalían, se veían, hebreo. Le digo, ¿eso es hebreo? ¿Qué tiene un Tanaj? La Biblia hebrea. No, 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 no. Ese es, no sé qué miércoles me dijo. Y el péndulo de Reiki sobre el libro. Que funciona, según como lo moves, no sé, ya ni me acuerdo lo que me dijo. Lo moves para acá, para allá, qué sé yo, así te va o no te va, no sé. ¿Y por qué sobre? Ah, no sé por qué tiene que estar sobre eso, pero ahí funciona. Fíjese, la relación con Dios era solamente una cuestión de lo sobrenatural. Y le doy la palabra de Dios. Y digo, fulanito, Dios dice esto. Primeramente, Dios dice que va a hacer con su vida tal cosa. Dios dice que lo va a levantar de la condición en que se encuentra un tema de salud. Pero también dice que si no toma tal medida, acá se terminó su carrera, en este lugar. Me sorprendí porque abrió su corazón. Empezó a, literalmente, a insultar a todo el mundo, a todos los que estaban con él. Sí, porque estoy con, los nombraba. Este es un, el otro es un, este de más allá es un, aquel es un, todo el mundo. No, no puedo hacer eso porque si yo hago eso, son toda una manga de, y me van a, hay que ganas de poder repetirle todo. Entonces, bueno, nada, ahí quedó. quedamos en excelente relación, así nos retiramos, me retiré y nada más. Hay un interés por lo que Dios puede hacer cuando Dios tiene una palabra para dar, no sea cosa, que sea algo bueno para mí, hay un interés, pero el interés no siempre debe cumplir la palabra de Dios. El interés es solamente de ver en qué me puede beneficiar la palabra de Dios. El interés es qué puedo sacar yo de beneficio para mí. Herodes lo que hizo con todo el conocimiento que tenía y el que no tenía, cuando conoce a estos magos, busca a los profetas que investiguen en la Biblia, en las Escrituras, y cuando tiene ya más o menos el material, les miente. Y le dice, vayan, quiero adorar al rey que nació. Pero lo único que quería era ver dónde había nacido para liquidarlo. No quería servir a Dios, no quería adorar al enviado de Dios, quería sacarse un problema de encima. Siempre el poder político pone sus ojos en la iglesia, como desde hace tantos años, hace como 5 o 6 años, todos los políticos apuntan a la iglesia, todos ahí, porque saben que hay muchos votos. Siempre el poder político puso sus ojos en la iglesia, pero nunca para adorar a Dios, nunca para agradar a Dios, sino siempre para querer sacar un beneficio para sí mismo. ¿Qué error cuando la iglesia acepta, hace pacto, hace arreglo, se pone de acuerdo y van todos juntos para el mismo lado? ¿Qué error cuando corremos con aquellos que no buscan lo que la iglesia busca? Decía esta semana, no sé en qué reunión o actividad esta semana, pensar que en la antigüedad los reyes consultaban a la iglesia, los reyes pedían permiso a la iglesia y ahora la iglesia es la que tiene que andar como la época de los romanos en el primer siglo haciendo clandestinas, escondidos a puertas cerradas entre catacumbas, si aparece algún muerto no se asuste, es que lo que debemos hacer, estamos acá entre las tumbas, que loco que después de dos mil años se vuelva prácticamente a lo mismo y tengamos que estar en la misma posición, entonces es tiempo de entender quién soy y qué hizo Dios conmigo. Versículo 13 Después de que los magos partieron y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo levantate le dije tenía dos levantate para usted levantate toma al niño a su madre rajá para Egipto porque quieren matarte quieren matarlo vienen por su vida no vuelvas a Jerusalén andate para Egipto hay un momento en la vida en que tenemos que aceptar las prácticas del mundo tal vez convivir con las prácticas del mundo tal vez negociar con las prácticas del mundo hay un momento en la vida en que el mundo el sistema que se opone a Dios puede hasta ser de protección para la iglesia mientras tanto sea funcional al plan de Dios que le quiero decir no está mal que usted haga un acuerdo un arreglo un pacto siempre y cuando la negociación no viole los principios de Dios no está mal si ustedes le quieren ofrecer una ayuda como han hecho tal vez con nosotros ya sea en lo económico en lo material en mercadería en recursos para una actividad que hemos hecho no está mal siempre y cuando no se violen los principios de Dios hay momentos en los cuales uno puede ir a esconderse a Egipto hay momentos en los cuales el manto de Egipto sirve mientras tanto que el problema sea más grave y continúa la palabra versículo 14 y el José despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo vos que fue oída en Ramá grande lamentación lloro y gemido Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron pero después de muerto Herodes y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto estando en oscuridad estando en el sistema que se opone a Dios estando alejado de Dios estando negociando con el enemigo estando pactando con aquel sistema y aquella gente aquella forma aquellas condiciones que no son de Dios aún estando en ese lugar el ángel lleva una palabra porque seguía teniendo sobre José sobre la madre y sobre el niño seguía Dios teniendo un propósito fundamental los que somos criados en la iglesia desde hace ya mucho tiempo no digo criados de nacimiento no es mi caso pero ya muchos años en la iglesia conocemos el concepto el criterio cuando se habla de Egipto es el mundo y te dicen mira la cara aquel y te dicen no vuelvas a Egipto volver a Egipto significa apartarse del Señor irse al mundo Jesús se fue a Egipto a ser resguardado del ataque del maligno tal vez simplemente usó una estrategia como lo va a encontrar en el lugar donde no debería estar entonces ahí seguramente iba a estar escondido pero hay un momento llega un momento en que sea donde sea que estés independientemente de la condición en la que te encuentres independientemente de la situación externa donde vos estás te pase lo que te pase estés como estés hay un momento en que vuelve Dios que no se olvidó de vos y ahora en este caso va a Egipto y en Egipto le dice el ángel a José Che Pepe levantate y vamos para allá pero como no me dijiste que me levante y venga para acá si acá estoy cómodo si pongo la pava y miro la reunión sentado en mi casa si puedo estar en pantufla para ver el culto acá si puedo andar en pijama no me tengo que andar poniendo los ruleros acá puedo seguir acariciando al perro mientras estoy acá mirando el culto y si me agarra gana y al baño no me ve nadie y me puedo levantar tranquilo y me voy para el baño en total no pasa nada hay un momento una situación donde tenés que cambiar de sentido y de dirección a pesar de que Dios previamente te haya dicho anda para ahí una de las ventajas admirables de Dios y de su palabra es que no cambia nunca pero siempre es nuevo no cambia nunca y siempre cambia solamente Dios puede hacer eso como hace para ser siempre igual y siempre distinto no tengo idea por eso es Dios justamente entonces le dice chepepe levantate y vete espera que tengo que leer el versículo toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño hay momentos en el cual el mundo te sirve de resguardo del sistema que viene contra tu vida pero ese momento como todas las situaciones como nos dijo Dios el día ya ni me acuerdo si fue el miércoles o el lunes creo que fue el miércoles como nos dijo Dios el tiempo ya terminó la hora ya está marcada hasta acá llegó la hora entramos en un tiempo nuevo es un tiempo de renuevo ya vino la lluvia temprana que preparó la tierra para la siembra es momento de sembrar para luego poder cosechar y que la lluvia tardía traiga un grano abundante y un fruto abundante sobre tu vida cada cosa tiene su tiempo y a veces los tiempos son distintos y a veces las cosas son distintas y las cosas distintas de Dios hacen la una cosa perfecta de Dios volvete a Israel que significa príncipe de Dios volvete a Israel que significa el que vence volvete a Israel que representa la casa de Dios el lugar de Dios la iglesia volvete a Israel porque como dice Salomón en Eclesiastes hay tiempo de y tiempo de hay tiempo de reír tiempo de llorar tiempo de amar de dejar de amar de arrojar piedras de dejar de arrojar piedras de recoger piedras distintas cosas que hacen una perfecta este es el tiempo de volver a la casa al príncipe al vencedor a la iglesia de Dios entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel y ya todo lo que usted sabe a continuación ese prepárenme ya la mesa a veces nosotros tenemos la tendencia de aferrarnos no a a una posición hay que decir bueno yo llegué hasta acá esta es mi manera Dios me puso acá este es mi lugar pero sin embargo las cosas en Dios son permanentemente permanentemente en un constante y permanente renuevo salgamos de la condición en que decidimos ponernos salgamos de la condición a la que decidimos caer salgamos del lugar en el que nos permitimos entrar si aprovechamos el cuidado del mundo por tanto tiempo es tiempo de volver a la casa del Señor